Barack Obama y Raúl Castro se abotonaron el traje, mostraron sus sonrisas y se dieron un fuerte apretón de manos para la foto de la segunda reunión bilateral tras el deshielo entre Washington y la Habana. El presidente cubano incluso bromeó sobre lo alto que es su par estadounidense, pero apagadas las cámaras, se cerraron las puertas y los dos mandatarios se pusieron a conversar de verdad. Ahí, el tono se volvió serio, porque, tal como quedó claro esta semana en Nueva York, el camino para la normalización de relaciones tiene todavía amplio camino por recorrer. El día antes de la reunión bilateral, Castro había pronunciado un discurso ante la Asamblea General en el que enumeró los asuntos por resolver en el camino a la normalización, el primero de ellos, el embargo económico, además de pendientes como el cierre de la prisión de Guantánamo.